Hola, soy Carmen y voy a colaborar con el ciclo de narración oral de la Biblioteca Miguel de Cervantes de Alcazar de San Juan con la lectura de dos fragmentos muy cortitos. El primero es de una de las obras más importantes del teatro clásico español que es La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca y voy a leer un trocito que dice Rosaura en el primer acto justo después de encontrar a Segimundo en su prisión y de oír sus profundos lamentos. Y Rosaura le dice así Con asombro de mirarte, con admiración de oírte ni sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte sólo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado si consuelo puede ser del que es desdichado ver a otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que sólo se sustentaba de unas hierbas que comía. Habrá otro entre sí decía más pobre y triste que yo y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna yo en este mundo vivía y cuando entre mí decía ¿Habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me ha respondido pues volviendo en mi sentido hallo que las penas mías para hacerlas tú alegrías las hubiera recogido. Y por si acaso mis penas pueden aliviarte en parte óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Y el segundo fragmento es del autor el autor es Rafael Sánchez Ferlosio y su libro se llama Vendrán más años y nos harán más ciegos. Y he seleccionado un pecio que se llama Decorativas. En los reportajes fotográficos de ciertas fiestas sociales semipúblicas sorprende ver entre una mayoría de carcamales y de bujarrones un siempre notable número de señoritas jóvenes y guapas figuras del espectáculo en gran parte. No hay en principio en ello nada de la ascibia. Se trata de un elemento de decoración. Pero no es necesario ser muy feminista para sentir lo denigrante del papel por lo menos quien tenga cutis de persona y no piel de elefante aunque no se puede excluir que los cosméticos tengan por segunda y no menos importante función la de atrofiar o anestesiar temporalmente la sensibilidad epidérmica de las mujeres. Señorita no se deje usted invitar de decorativa sería una buena consigna feminista. Pero hay darse a conocer a todo el mundo hacerse ver por todas partes no dejarse olvidar ni un solo día al precio de la propia dignidad es la inhumana ley del éxito social del triunfo público. Conmigo tendrían que venir a dar con semejante género de invitaciones si fuese yo una rubia de 25 años y no la imagen misma de lo indecoroso. De decorativa sería mi respuesta la va a sacar a merendar usted a su puta madre. Gracias. Gracias.